Y precisamente en Lagos de Moreno, la realidad es que la delincuencia no da tregua, pese a los operativos conjuntos, pese al reforzamiento de la seguridad. Fueron localizados, mutilados, los cuerpos de dos personas. Dos cuerpos humanos desmembrados, envueltos en bolsas de plástico negras, fueron encontrados por personal de la Sedena en las inmediaciones de carretera Lagos de Moreno-Encarnación de Díaz, en la colonia Revolución del municipio de Encarnación de Díaz. Los restos, acompañados de un mensaje amenazante, pertenecen presumiblemente a un hombre y a una mujer. Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron que no presentaban signos vitales. Indicaron que debido a la mutilación de los cuerpos, la edad aproximada de las víctimas no podía determinarse en el sitio. Elementos de la Fiscalía Estatal, Regional y Personal Forense acudieron al lugar para realizar los protocolos pertinentes. Finalmente, los restos fueron trasladados a la morgue regional para su identificación, informó para Imagen Alberto Mariscal.